Música Toma mami Gracias mi amor Pero Fabio, pensé que no vendrías más acá a la casa Mira linda, yo hice un esfuerzo sobrehumano Para poder venir hasta aquí Y vine, porque vine a retirar unas cosas que se me quedaron De ser por mi, ni siquiera Debiera sacar a tan horrible que tienes Mi amor, te voy a dejar un ratito aquí con linda Bueno, que linda, que ironía no? De linda no tiene nada Mi amor, espérame aquí, ya regreso Ok Y tú, cuidadito, cuidadito con hacerle algo a ella, ok? Permiso gorda No te tardes amor La verdad, lo que me comentó Fabio de ti se queda corto Mírate, no tienes nada de clase Nada bonito tienes En cambio yo, soy una muchacha muy hermosa Pero déjame decirte una cosa Pareces una bruja con esa escoba Miren, más respeto, sí? Y para la próxima, mi nombre es Linda Linda, de linda no tienes nada Te voy a decir una cosa Fabio es muy feliz conmigo Ya que tengo muchísimo dinero Y tengo mucha juventud Y mira, soy muy hermosa Cosa que tú no tienes Por fin me decidí a dejar a la gorda esa Y qué linda De linda no tiene nada Esta ropa vieja Bueno, por suerte tengo una mujer que me va a comprar toda la ropa que yo quiera Ay, ya me voy a deshacer de De dinero Qué raro Que esa gorda ni siquiera trabaja Bueno Vamos a dejárselo Por fin y al cabo yo voy a tener mucho dinero Por lo menos para que coma un poco Ya le dije que más respeto Usted está en mi casa Ay, te voy a decir una cosa Por favor, bájame el tonito ese que tienes Porque esta casa te la puedo quitar, ¿sabes? Yo tengo mucho dinero y puedo hablar con mi papá Y puedo hablar con Fabio Para quitarte esta casa Porque de verdad que Fabio Iba a ser muy bueno contigo con dejarte esto Pero ya No quiero calarme esto contigo Fabio Apresúrate, por favor Ya va, mi amor Ya voy ¡Muévete! Permiso, gorda Permiso, permiso Ay, mi amor Qué fastidio estar calándome a tu ex mujer Mi amor Discúlpame Por haberme tardado Recogí unas cosas Y después voy a regresar por lo que me queda allí, ¿ok? Sí, mi amor Una cosita, Fabio Yo creo que es mejor que nos quedemos con esta casa Porque la necesitamos, mi amor Lo que pasa es que no te he comentado Te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí, mi amor Vamos a ser tres Mi amor Sí, mi amor ¡Vas a ser papá! No te creo, ¿en serio? Sí, mi amor Por eso necesitamos esta casa ¡Mumor! Fabio ¿En serio vas a ser papá? Por supuesto que sí Mira, esta mujer Me ha hecho ser Un verdadero hombre Y me va a dar un hijo Cosa que tú no hiciste Sí, nunca le pudiste dar un hijo Para eso estoy yo Mi amor Y por supuesto que Esta casa va a ser tuya Porque tú vas a ser mi esposa Y por ende Esta casa Te va a corresponder a ti ¿Escuchaste? Ahora voy a ser la dueña De esta casa Bueno, mi amor ¿Qué te parece si vamos a celebrar? Vámonos, mi amor Chao ¡Gorda! Fabio Fabio Pero ¿por qué me tienes que hacer todo esto? Pero ¿sabes qué? Yo a ti te voy a demostrar Que voy a cambiar Sí lo voy a hacer Vaya En serio estuviste excelente Da un momento Toma Te mereces eso y mucho más Está bien Está completo Me encanta No Me encanta eres tú Entonces ¿Mañana a la misma hora? Sí, claro Déjame agendarte en un momento, ¿sí? Pero Por favor, retírate Que estoy esperando A mi otro novio De acuerdo Nos vemos mañana, preciosa Muchacho, ¿y tú quién eres? Mire, eso es lo de menos Lo importante aquí es ¿Para qué vinimos? Para desestresarnos ¿O no es por eso que usted vino? No, no Yo vine a recoger una cosa Pero ¿Qué haces tú saliendo del cuarto de mi esposa? Bueno De mi esposa Un momento ¿Esposa? ¿Sí? Eh... Ah Hola Sí, sí Ya estoy saliendo de la casa Sí Ya, ya Te encuentro Linda 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 Más dinero Qué raro Es que están pasando cosas muy raras Linda ¡Gorda! ¡Gorda! ¿Dónde el diablo? ¿Para qué me buscabas? Linda, mi amor Estás cambiadísima Estás bellísima Es verdad que No me había dado cuenta Es mujer Aunque estuve Frente a mí Durante muchos años Bueno Aquí la tienes Fabio Mi amor ¿Sabes que nosotros Tenemos una conversación pendiente Mi amor? Tenemos que conversar No, mi amor Discúlpame Pero yo no tengo Ninguna conversación contigo Así que hazme el favor Y te retiras de mi casa Mi amor Aquí están sucediendo Cosas muy extrañas Por ejemplo Todo este dinero Que aparece aquí Ese dinero es mío Así que No tiene por qué importarte Ok, mi amor No me importa el dinero Pero Yo creo que nosotros Tenemos que conversar Y quizás reconciliarme Mi amor Ay, Fabio Hazme el favor, ¿sí? Te quedas tranquilo Porque tú decidiste irte Con esa mujer Y dejarme a mí Así que Ahora vete Mi amor Perdóname Lo que pasa es que No me di cuenta De lo que tenía Delante de mí Ay, mi amor Déjate llevar Fabio, Fabio Ya te dije, ¿sí? Déjame en paz Tú preferiste Irte Y cambiar Todo lo que yo te había dado Así que ¿De qué te quejas? Además Vas a tener un hijo Así que Tienes que irte Mi amor Por favor Déjate llevar Déjame una nueva oportunidad Mi amor Un ratito, ¿sí? Fabio Anda, anda Ven Ven, ven Ay, linda De verdad que No me di cuenta El tipo de mujer Que tenía Delante de mí Eres una mujer espectacular Maravillosa Sí, pero han pasado Ya 15 años No te parece Muy tarde Bueno, sí, mi amor Pero lo que pasa Es que tú no te arreglabas Estaba todo el tiempo Desaliñada Estaba fea Bueno, te voy a pedir Que por favor Te vayas, ¿sí? No, mi amor Por favor Nosotros tenemos Que continuar esto, ¿sí? Porque no vamos Para la segunda vuelta Segunda vuelta No, mi amor Más bien Deberías de irte, ¿sí? Porque no tarda en llegar Mi novio Tú tienes novio No me digas que Fue ese que vi en la salida Porque yo me di cuenta Y a lo mejor El que te dio Todo este dinero Mira, Fabio Este dinero es mío Y yo me lo gano Con el sudor De mi frente Así que Hazme el favor Y déjame tranquila ¿sí? Mi amor Está bien Pero por lo menos Vamos a continuar esto Mi amor, ¿sí? Fabio No podemos continuar nada Mira, yo soy una mujer Ahora feliz Me siento feliz Sola Tranquila Así que Por favor Termino de irte Mi amor No sé por qué me tratas así Si yo quiero ser bueno contigo Ahora sí quieres ser bueno conmigo Después de todos los rechazos Que me diste Mi amor, Karina No hables, por favor, ¿sí? Aló, mi amor Ay, sí, mi amor Discúlpame, sí Que me he tardado mucho Y se me olvidó avisarte Pero recuerda que yo estoy buscando trabajo Y entonces me dejaron Haciendo una prueba en el trabajo A ver si Si me lo daban Creo que me voy a quedar, mi amor Sí Sí, no No voy a regresar hoy Ok, mi amor Bueno, está bien Déjame la comida, sí Déjame la comida, mi amor Sí, mi vida Discúlpame por no avisarte Yo te quiero mucho, mi amor Y he pensado mucho en ti Y en el bebé Sí, mi amor Está bien Yo te amo, ¿sí? Yo también te amo, mi amor Está bien Yo también te amo Ay, Fabio Qué ridículo ¿Por qué eres así, mi amor? Karina me quiere mucho Y yo también la quiero mucho a ella Bueno, si tanto la quieres Entonces, ¿qué haces aquí? Termina de irte de mi casa Mi amor Tenemos que repetir esto nuevamente Ay, Fabio Por Dios Termina de agarrar tus cosas El cargador Y lo que sea que te vayas a llevar No, mi amor Ve Yo voy a dejar el cargador Para tener una excusa Y regresar, ¿ok? Fabio Termina de largarte de aquí Dame el favor No, yo voy a regresar nuevamente Vete, Fabio Vete Déjame en paz Ay, mi amor Esta casa está preciosa Sí, mi amor Pero me parece que es bastante costoso Ay, mi amor No te preocupes por el dinero Que mi papá va a colocar algo de dinero Pero eso sí Tú tienes que poner la mitad No, no, no Claro, mi amor Pero recuerda que yo no estoy trabajando Pero te prometo Que en lo que comience a trabajar La mitad va a ser para... Ya, ya, ya Ya No me digas más Mi amor Estoy pensando En que voy a tumbar esas dos paredes Para meter los dos carros Que quiero comprar Sí Mi amor Otro carro Y tumbar esas paredes Eso sale bastante costoso ¿Oíste? Ay, mi amor No te preocupes Simplemente estoy pensando en el bebé Que quiere una casa más cómoda Más espaciosa ¿Qué te parece si vamos a ver la casa por dentro? No, mi amor Yo te espero aquí Voy a revisarla aquí afuera, ¿sí? Está bien, mi amor Ya vengo Linda ¿Qué tú haces aquí? Ok, yo entiendo que lo que hicimos fue Divino, mi amor Pero tú no me puedes seguir Mira, Karina está allá adentro Y puede salir, no puede descubrir Hola, Fabio ¿Cómo estás? Mira Simplemente vine a ver Esa casa de al lado Porque Quiero comprarla No, no, mi amor ¿Cómo tú vas a comprar esa casa? Si Karina va a comprar esta Nos van a descubrir Fabio ¿Cómo nos van a descubrir? Además Yo quiero ser tu vecina ¿Qué te parece? Bueno, mi amor Me parece bien ¿Y qué tal si Antes de ser vecina Mía Me das un adelantico, por favor? Ay, no, Fabio No, no, no Aquí no Mi amor Chiquitico Un piquito, un piquito Mi amor Anda, por favor Un piquito, un piquito Un piquito Fabio ¿Pero qué significa esto? ¿Qué haces besándote con esta mujercita? ¿Quién es ella? Ella es linda No la reconoce Lo que pasa es que está cambiado Mírala A mí no me interesa que sea linda Que sea fea No me interesa Simplemente pasa para adentro Que necesito hablar contigo ¡Muévete! Ay Ya vengo Pero viste lo que me haces hacer Espérame aquí Ahora sí, Fabio Me vas a explicar ¿Qué hacías besándote con esa mujercita? Mira, Karina Por algo pasan las cosas Y por algo Me viste besándome con ella Yo creo que Yo creo que me volví enamorada de ella ¿Qué? ¿Cómo tú me vas a decir esto En estos tiempos, Fabio? Ya compramos la casa Tenemos todo Tú no te puedes ir con ella Mira, Karina A ver Yo soy un padre responsable Al niño no le va a faltar nada Al niño no le va a faltar nada Porque me tiene a mí ¿Sabes por qué? Porque si te vas con ella Yo no te voy a dejar que veas a mi hijo Karina Tú no me puedes hacer eso Yo soy responsable Al niño no le va a faltar nada Yo me voy a hacer cargo de él Mira, Fabio Tú no te puedes ir con ella Tú eres mío Yo no te pienso compartir con nadie Karina, por favor Tú no puedes hacer eso Déjame ir, ¿sí? Mira Tú eres un viejo Que me doblan la edad Y yo era la que te estaba manteniendo Así que Ve lo que haces Te lo advierto, Fabio Precisamente, Karina Tú eres una mujer muy joven para mí Y mira Y Linda Es casi contemporánea conmigo Yo estoy enamorado de ella, ¿sí? Mira, Fabio No sé qué vas a hacer Pero tú eres mío No te puedes ir con ella No, no, Karina Yo no puedo estar más contigo Yo tengo que irme Bueno Está bien Lárgate con ella Que te mantenga ella La linda esa, no sé Está bien Si me voy No me vas a ver más, ¿ok? Lárgate, Fabio Lárgate de mi casa Pero eso sí Te olvidas de mí Y de mi hijo Está bien, Karina Yo me voy Mi amor Listo Ya hice lo que tenía que hacer Para estar los dos juntos Acabo de terminar con Karina Mira, Fabio Hazme el favor y suéltame, ¿sí? Porque yo contigo no quiero nada Yo no te pedí que hicieras eso Mi amor, pero no te entiendo Lo que me quieres decir Fabio, ya es muy tarde, ¿sí? Además, yo tengo novio Mi amor Esto lo hice por ti, mi amor Hola, mi amor Hola, mi vida ¿Quién es él, mi amor? Ya te dije, es mi novio ¿Quién es este viejo? ¿Qué? ¿Acaso te está molestando? Ay, mi amor, no Tranquilo Él es Fabio El hombre del que te había hablado Ah, este es el famoso Fabio del que me hablaste Amor, pero no te entiendo, mi amor Mira, Fabio Es mejor que dejes a Linda tranquilo, ¿ok? No te vuelvas a meter con ella Mira que ahora ella tiene a quien la defienda Así que es mejor, Fabio, que intentes volver con tu mujercita, ¿sí? Mi amor, pero, ¿y lo de nosotros? Lo de nosotros, Fabio Lo de nosotros, ya pasó No hay nada entre nosotros Así que, olvídate de mí y déjame en paz Mi amor, y nuestro niñito de amor Bueno, mi amor Vámonos, ¿sí? Dejemos a este vejete aquí Chao, Fabito Que te vaya muy bien Fabiecita Linda Carinita Carina, mi amor Carina 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 Carina